Hola mis amigos y amigas como están? Hace una semana estaba buscando aplicaciones que me permitan convertir videos de músicas a mp3 para poderlo utilizar como tono de llamada, tono de mensajes y también pues como tono de alarma. He estado buscando y he encontrado esta aplicación. Esta aplicación se llama convertidor de video a audio mp3 pues como pueden ver aquí tenemos más de un millón de personas que lo han descargado y tenemos una calificación de 4.7 de 5 estrellas. Y es más tenemos calificaciones de personas que lo están utilizando y pues tienen calificaciones de 5 estrellas. Entonces le he descargado para poderlo utilizar, es fácil de utilizar, es muy sencillo, no pesa mucho, solamente pesa 50 megabytes y lo más importante es completamente gratis. Les voy a enseñar cómo se utiliza y van a ver que es muy sencillo esta aplicación. Así que no te muevas que comenzamos. Lo que haces es entrar en tu Play Store y aquí en el buscador poner convertidor de video a audio y aquí vas a seleccionar esta aplicación que está de rosadito, es la parte de acá. Si es que no la encuentras no te preocupes, lo voy a dejar el link de esta aplicación en la descripción de este video para que tú presiones e ingreses directamente. Una vez que descargas la aplicación presionas en abrir, así es como aparece antes de cargar la aplicación. Te voy a botar este apartado, aquí en la primera parte dice X9 Converter, pues así se llama la aplicación. Si presionas donde dice mis archivos, pues aquí vas a encontrar la lista de los videos que se han convertido en MP3. Y aquí te dice seleccionar video. Si tú presionas aquí, ya te van a aparecer todos los videos que tú tienes en tu celular. Si es que no encuentras aquí tu video o tu video se encuentra en una carpeta específica, puedes presionar en la parte de arriba donde dice carpetas. Y aquí te van a botar todas las carpetas que tienes en tu celular. Seleccionas la carpeta en donde se encuentra el video, presionas ahí. Y pues aquí en la parte de abajo dice Convertir a MP3. Presionas aquí y aquí te dice nombre del archivo. Tú puedes nombrar el archivo como desees. En este caso voy a ponerlo yo, Tono Llamada 5. Y aquí presionamos donde dice Guardar. Como puedes ver en la parte de abajo está convirtiendo. Nos va a botar algunos anuncios, pues solamente los cerramos. Y aquí nos envía nuestro audio del video ya convertido en MP3. Y en la parte de abajo pues como puedes ver tenemos tres opciones. Aquí en la primera opción que está una tijerita. Si es que nosotros presionamos aquí, vamos a poder nosotros cortar nuestro audio para seleccionar desde donde nosotros queremos que comience. Si es que lo queremos utilizar como tono de llamada. Y aquí pues en estas tijeritas tú puedes seleccionarlo y arrastrarlo hasta donde tú quieres que comience el video. O si no pues también podemos nosotros utilizarlo como tono de llamada. O también establecerlo ya como sonido de alarma directamente de la aplicación. Pero al momento de presionar nosotros acá, pues nos bota este anuncio. Dice Permitir configuración del sistema. Esta opción nos da para nosotros darle los permisos correspondientes ya a la aplicación. Para que cambie o tenga la autoridad de poder cambiar nuestro tono de llamada. Pero hay personas bastante desconfiadas. Pues me incluyo yo, también soy bastante desconfiado. Pues tenemos miedo de que las aplicaciones que nosotros les damos los permisos. Pues estén configurando nuestro celular. Entonces aquí nosotros en esta aplicación también si les gusta lo ponemos en cancelar. Pues lo que pasa es que este audio ya está guardado en nuestro celular. Automáticamente pues al momento que nosotros convertimos ya nuestro video en audio. Pues automáticamente se guarda en nuestro almacenamiento de nuestro celular. Ya no es necesario que nosotros le demos los permisos correspondientes. Para que la aplicación cambie tu música o cambie tu tono de llamada o tu tono de mensaje. Pues nosotros lo que hacemos aquí una vez que hemos convertido es salimos de la aplicación. Entramos aquí en la aplicación de música. Pues este es la aplicación de música de mi celular. Pues es un Samsung. Y aquí yo lo que hago es presionar donde dice lista de reproducción. Y presiono donde dice recién añadidas. Y aquí como puedes ver ya está guardado pues nuestro video que se ha convertido en mp3. Como puedes ver aquí dice tono de llamada número 5. Ahora si pues nosotros podemos ya aquí utilizarlo como nosotros queremos. Definirlo como tono de llamada, tono de contacto, tono de alarma. Dependiendo a como tu lo quieres utilizar. Pues esta aplicación no es como otras aplicaciones que te piden o te exigen. Que tu le des los permisos correspondientes para que la aplicación funcione. Esta aplicación tu lo descargas, lo utilizas. Si es que quieres le das los permisos correspondientes. O si es que no quieres no le das los permisos correspondientes. Pero lo que pasa es que ya cualquier video que nosotros convertimos a mp3. Ya se guardan automáticamente en nuestro celular. Entonces ya no es necesario que nosotros le demos los permisos. Solamente entramos en nuestro almacenamiento de nuestro celular. O si no pues entramos directamente ya a la aplicación de música. Y ahí lo vamos a ver nosotros. Nuestro video convertido en mp3. Para poderlo utilizar ya como nosotros deseamos. Descárgalo si es que lo necesitas. Espero te haya gustado este video. Espero te haya sido de mucha utilidad. Si fue así apóyame con un hermoso like. Suscribiéndote al canal que te agradecería muchísimo. Activa la campanita para que no pierdas los videos que estaré subiendo. Te deseo un excelente día. Y Dios te bendiga.